Y lo vamos a hacer con el más chavalillo, el carnalito de Sin Censura, el querido Manuel Pedrero, analista, parte fundamental de los reporteros MX que está teniendo gran éxito y obviamente de sus espacios en YouTube. Te agradezco, Manuel, que nos acompañes porque hay que hablar, entre otras cosas, de las mañaneras que dicen algunos, decimos algunos, no se tocan. Y bueno, hace rato hacía una trivia, le proponía una trivia a Toño. Bueno, ¿le hacemos caso a Denise Dresser de que deben de desaparecer las mañaneras? ¿Le hacemos caso a Raimundo Rivapalacio que no deberían de desaparecer las mañaneras? ¿O le hacemos caso al mentiroso de Luis Estrada, este del spin? Exacto, como el... que dice que solamente el 1% ve las mañaneras. Mi querido Manuel, te abrazo, ¿cómo estás? No, pero deja tú eso. En la columna de Rivapalacio en Twitter, Denise Dresser le responde, interesante contraargumento. O sea, entre ellos se valida y nada más como círculo rojo, como estaban acostumbrados, en estos espacios de decir el monopolio de la opinión, cómo vamos a influenciar a la sociedad, cómo vamos a influenciar a la ciudadanía para que opine ciertos tipos de cosas. Y la mañanera, pues, en efecto, les ha roto este paradigma que se han involucrado, que será, en los últimos 50, 60 años. Vicente, te abrazo a la distancia, te saludo desde Tierras Olmecas, desde Comalcalco, Tabasco, la perla de la Chontalpa. Y sí, mira, lo estuve analizando todo el fin de semana, fue prácticamente el tema del cual se habló. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palenque, en su finca rancho, como lo quieran llamar, hacienda no es, eso lo puedo confirmar, desde acá, desde el sureste, no es una hacienda la chingada, como se llama este local del presidente López Obrador. Y filma un pequeño video, que dice esto institucional, así institucional, no es formal, mucho menos, pero jamás se ha caracterizado el presidente López Obrador por ser formal. Y yo creo que envía dos mensajes, el primero, el oral, por supuesto, este que dice en el que los conservadores, es decir, Denise Dresser y demás, quieren cancelar las conferencias matutinas del presidente López Obrador, quieren cancelar las mañaneras, pero que no lo van a lograr eventualmente. Y el segundo mensaje que pocos notan, estimado Vicente, es que este mensaje lo hace atrás de una ceiba. La ceiba es el árbol sagrado maya Vicente, y esa ceiba en específico que tiene el presidente López Obrador, no tiene 10 ni 15 años, tiene 50, medio siglo, 60 años de vida, y es la que posiciona López Obrador atrás de este video. ¿Por qué lo hace? Bueno, el mensaje es, ven el tamaño de la ceiba, bueno, de ese tamaño, ya entenderás mi querido Vicente. Así es, así tal cual, de ese, de ese, en serio, López Obrador es un político que siempre le ha gustado manejarse y transmitir mensajes de manera poética, subliminal, y le gusta, le gusta, es parte de la forma en la que comunica el presidente López Obrador. Bueno, Denise Dresser, yo creo que ha ido de manera gradual, Vicente, porque al principio se animó a pedir, a solicitar la censura del programa de Operación Mamut. Un abrazo a mi querido Jairo Calixto, a Fernando y a Nora, en el cual plantean, o plantea Denise Dresser, que es misógino, que se esté parodiando a personajes como Norma Piña, y que por ende, como son canales del Estado, deberían de censurarse porque propicia el machismo. Sí. ¿Cómo les duele eso de mujer, casos de la piña real? Como seguramente trae atorado todavía, Denise, la parodia que le hacían de Madame Didi, ¿no? La de Madame Didi, que te acordarás que fue en este programa también del Estado, y que sí logró censurar Denise Dresser en esa ocasión, que era la maroma estelar, con el actual columnista de La Universal, Hernán Gómez, y el que yo considero actualmente uno de los mejores artistas cómicos que tiene nuestro país, que es Carlos Vallarta. Bueno, en ese recinto, en ese lugar, cuando era apenas el inicio del sexenio 2019, no duró mucho ese programa al aire, salía este personaje que era Madame Didi, pero, híjole, o sea, incluso mi querido Carlos Pozos, Lord Molecular, tuvo la inteligencia de registrar la marca de Lord Molecular como marca comercial, y ahora que el privilegio de mandar anda parodiando a Carlos Pozos en el papel de Lord Molecular, y en la mañana era por parte de Televisa, pues Televisa se está metiendo en un broncón, solo que nadie les ha avisado. Pero yo creo que Denise quedó traumada en ese sentido y dijo, ¡Ay, no, 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 no! Cualquier cosa que respira parodia o sátira política no está al nivel, de los intelectuales. Tú hacías, tú decías, planteabas una trivia. Fíjate que el día de ayer, lunes, todos los lunes comenzamos con una pequeña encuesta en el canal de un servidor, e hicimos una breve encuesta que respondía a la pregunta de, ¿Cómo mexicano estás de acuerdo que las conferencias matutinas del presidente López Obrador continúen ante la exigencia de la oposición de desaparecerlas? Esta también es nota en los reporteros MX, y con más de 63 mil votos, ojo, 63 mil votos, el 99% dice sí, que sigan, y el 1% dice no, que salgan 63 mil. Yo sé que los sondeos, porque estrictamente en el sentido matemático son sondeos en redes sociales, pues no cuentan con una metodología de índole científico como puede ser estrictamente la encuesta. Pero lo cierto es también, Vicente, que esas famosas encuestas que saca el Reforma, el Universal, el Financiero, pues el universo que contemplan es de 1.200 personas, 600 personas, 800 personas, en el mejor de los casos... Bueno, a ver, Manuel, Manuel, no te alebrestes, que Sarmiento, por ejemplo, tiene otros datos, no te semisarcasmo. Estaba viendo que Sergio Sarmiento también hizo una encuesta y dice, ¿Deben prohibirse las mañaneras? Sí, 74%, no, 24%, ¿quién sabe? 2%. Y dice, todavía, fíjate, Sarmiento, ¿no? No, yo no pienso que deban prohibirse las mañaneras. Entonces, ¿para qué putas haces las encuestas? Pues, o sea, tú lo haces porque está claro que tú no quieres que se cancelen las mañaneras. Pero, Sarmiento, déjenme jugar a la ambigüedad y hasta de abogado del diablo. Qué grotesco esto, ¿eh? No, bueno, se autosaboteó. Perdón, eso es autosabotaje. Se autosaboteó la misma encuesta. Una encuesta o esperanza, expectativa de participación, no ciudadana, sino poblacional. Hay que decirlo de esta manera, en la que tú esperes que haya interlocución, interacción con la gente. Pues, primero, la primera regla es no la sesgues, no te intrometas, no la vuelvas parcial con opiniones, porque en ese momento le estás editorializando y, por lo tanto, estás rompiendo el equilibrio de la encuesta. Ahora, imagínate, si esto pasa con Sergio Sarmiento, imagínate el daño tan grave que le hizo Lorenzo Cordoba, cada que opinaba y editorializaba, que ahora lo hace como conductor, colaborador de Latinos. O sea, pasó de ser un subordinado de Claudio X. González a ser un subordinado de Roberto Madrazo Pintado. Si nos damos cuenta, este tipo de personajes tienen la lógica y la función de ir brincando bajo el sometimiento de un factor o de poder o personaje político para que se mantengan vigentes. En el caso de Denis Dreser, es el Reforma que apela y dice es una falta de respeto a todas las mujeres. Estas caracterizaciones de Jairo Calixto apelan a la misoginia, al machismo y faltó poco para que también dijeran que incentivaran al feminicidio. Fíjate que me cuesta mucho creerle o tomar en serio a Denis Dreser ya desde hace varios años, pero desde que dijo que Andrés Manuel se quería dar un autogolpe de Estado, ahí sí ya fue como que el quiebre neuronal de cualquier esperanza de un análisis serio que podría darte Denis Dreser. Pero ¿cómo uno, cómo ella específicamente, se puede definir feminista, representante de un movimiento feminista o por lo menos participante del movimiento feminista, cuando escribe en un diario del cual su patrón, el dueño de Reforma, Alejandro Junco de la Vega, pues prácticamente vendió a su hija en Netsbium y no solamente la hija de Alejandro Junco, sino también estamos hablando de Emiliano Salinas, el hijo del expresidente Carlos Salinas, las hijas de Vicente Fotz, entre otros empresarios. O sea, ¿cómo criticar la sátira, el humor político que aparte yo considero que es de alta calidad el que se hace en Operación Mammoth y callar ante el sometimiento esclavista de sectas a nivel mundial como lo pudo haber sido Netsbium, lideradas por Kate Brannier? Yo no me lo explico, yo no me lo explico. O de otras cosas tan sencillas como el silencio de, y perdón, excuse-moi, sí toca una fibra sensible, pero es la verdad, de Víctor Trujillo, que ha caracterizado por los últimos 30 años a un personaje que se asume con total responsabilidad de machista y de misógino. Ese tipo de cosas, Vicente, son las que restan credibilidad y congruencia. No puede ser selectivo de, aquí hay presunta misoginia, pero acá de mi lado no la puedo denostar. Bueno, eso no goza de ninguna credibilidad y por lo tanto de ninguna seriedad. Oye, Manuel, estoy pensando en qué seriedad, qué credibilidad pueden tener estas voces. A favor, en contra, que quieren que se vaya, que se quede la mañanera en este sentido. Nuevamente vuelvo a mi tirivía. Tenemos a una gran académica, no te semisarcasmo, mejor reguetonera, Denise Dresser, pidiendo que para acabar con la polarización se bajen las mañaneras. Tenemos a el gran periodista de México, Raimundo Rivapalacio, que nunca miente y que nunca le fallan sus fuentes. Por cierto, la reguetonera, la señora Denise Dresser, muy buena para las fake news también. Raimundo Rivapalacio, que dice que se queden porque va a ser un boomerang. Y luego el otro, que es tomado en cuenta por personajes como Joaquín López Dóriga o Ciro Gómez Leiva, Luis Estrada, que miente descaradamente a través de su empresa Spin, que publica libros sobre la mañanera como el que presentaron en el Senado Kenia López Rabadán y en el evento también estuvo Joaquín López Dóriga y hasta llegó a apoyar Ricardo Monreal. Estamos hablando de lo peorcito, ¿no? O sea, no hay ni siquiera un debate de altura para decir esto es, vamos a discutirlo, a debatirlo recio fuerte, pero con bases sólidas. Ayer, creo que fue ayer que le comentaba al Fisgón, incluso Denise Dresser utiliza su plataforma, su rincón, con Carmen Aristegui para soltar fuego. Con Carmen Aristegui. No me sorprendería del periódico Reforma, pero pues Carmen Aristegui creo que le da vuelo a esta idea de que sí está en el golpeteo contra el presidente. En fin, hay tantos elementos en torno a esto y creo que los grandes expertos se olvidan que hay abajo millones entre la gente de a pie, que además no solamente ven la mañanera en el canal del gobierno, en el canal de Sepropie, en el canal de Andrés Manuel López Obrador, sino lo ve en Sin Censura, en Noticiero, en Redes. Hasta Milenio creo que pasa la mañanera, mi querido Manuel. Así que que alguien me explique. No, bueno, a ver, en el caso de Luis Estrada, sí me interesa precisar. Antes, hace unos meses, yo te diría cuál de los dos, porque recordemos que hay dos Luis Estradas, pero ya después de la actuación del otro ya son los dos Luis Estradas, Luis Estrada, periodista, y Luis Estrada, director de cine, que por cierto, tuve la oportunidad de ver el otro fin de semana, la de Que Viva México, y híjole, o sea, se me cayó, se me cayó Luis Estrada, que yo admiro, admiro, sigo admirando a Luis Estrada, pero terrible, terrible que viva México porque me parece más la necesidad de hacer una película con un mensaje vacío para a fuerza criticar un gobierno. O sea, no veo algo sólido, pero ese es otro tema. Mira, yo lo que siento y por lo que estoy percibiendo es que ya es... Cuando alguien golpea del calibre de Denise Dresser, lo único que nos espera y toca esperar es un nado sincronizado. Ahora yo veo a los analistas, a los principales analistas, decir que se está viendo un decrecimiento en la audiencia o rating de las conferencias matutinas del presidente López Obrador. Y están tomando en base a la página de Facebook del presidente López Obrador para decir que ya nos están viendo las mañaneras. Graso error, graso error, porque resulta ser que cuando López Obrador fue presidente, se convirtió en presidente, la página de Facebook de López Obrador rondaba por ahí de los 4 millones de seguidores. Hoy, siendo 11 de abril del año 2023, Vicente, tiene 10 millones de seguidores. Y en el caso de Twitter contaba aproximadamente con 1.200.000 y actualmente tiene 9 millones y medio. López Obrador es el político mexicano, y yo me atrevo a decir incluso latinoamericano sin contar a Brasil, porque ahí normalmente hay más interacción en Twitter que en Facebook en temas de política. López Obrador es el político latinoamericano más seguido de todas las redes sociales. Y esto incluye, por supuesto, a presidentes, primeros ministros, mandatarios, jefes de Estado, secretarios de Estado, en fin, es el político más seguido de toda Latinoamérica. Y yo aquí me atrevo incluso a... Pues es una predicción bastante sencilla, pero es obvio que López Obrador va a acabar su sexenio arriba de los 10 millones de seguidores en Twitter. Estoy verificando el dato y en este preciso momento en Twitter tiene 9.761.320 seguidores. Estamos hablando que 250, un poquito más, y ya va a alcanzar los 10 millones en Twitter. En Facebook, bueno, ¿de qué me están hablando? Uno ve la conferencia matutina, incluso en Semana Santa, y ronda por arriba de los 120.000 usuarios en vivo, nada más en YouTube. Si juntamos los de Twitter y los de Facebook, fácilmente estamos hablando de que rondan el millón de visitas por conferencia, pero solo en las redes sociales de Andrés Manuel Vicente estamos olvidando las redes sociales del Gobierno de México, las redes sociales de Cepropié, las redes sociales de las secretarías de Estado cuando invitan a un secretario de Estado a estar en las mañaneras. Las redes sociales de Canal 14, de Canal 11, las redes sociales, y sobre todo también las radiodifusoras, porque, ojo, SPR no solamente es televisión, también es radio, y tú sabes que es más difícil calcular en radio y televisión, porque eso es un análisis que llega hasta tres, dos meses después. López Obrador no está disminuyendo en las conferencias matutinas, y algo me hace sospechar que según vayamos avanzando en el 2024, más vistas van a ser las conferencias matutinas. Vamos a ver cómo acaba esa historia. Nada más para que quede claro para qué sirven las mañaneras, mi querido Manuel, si me permitas. Carlos Loret de Mola, el gran periodista de México, perseguido por el autócrata López Obrador, no te semisarcasmo, que apareció en una página completa en el Washington Post, defendido, ¿no? Por ahí va la cosa. Bueno, pues, escribe, escribe Carlos Loret de Mola, la operación financiera de Andrés Manuel López Obrador con Iberdrola ha sido poco transparente. El precio es caro y no va a servir ni para bajar los precios de la luz, ni para que deje de haber apagones, dice Loret de Mola en latinos. Bueno, pues hoy el presidente, le digo para qué sirven las mañaneras, el presidente explicó por qué mienten los conservadores, entre ellos, creo que no exagero si digo que podemos poner a Loret de Mola, esos conservadores mienten al decir que le compró chatarra a Iberdrola. Palabras más, palabras menos lo que le acabo de leer que escribe Loretito. De ahí escuche. pues con Cedillo comienza. Por eso cuando hablan de chatarras, pues este tomemos en cuenta que estas plantas las más antiguas fueron hace 40 años. En promedio son 18 años de vida de estas plantas. Las más antiguas, 40 años. no sé si 18 o 28. Creo que tenemos el dato. Planta por planta, porque es importante que se conozca de cuánto, de cuánto datan estas plantas. Este parque de plantas, 13 plantas, 12 de ciclo combinado y una eólica, tienen un promedio de vida útil tres veces superior al promedio de vida útil de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, son más nuevas que el promedio de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y por qué razón? Porque lo que querían era que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad se volvieran chatarra, como lo hicieron con la petroquímica. Ahí vamos a parar. Así o más claro, ¿para qué sirven las mañaneras, mi querido Manuel? Porque si no existieran las mañaneras, los lectores de Loret de Mola se quedarían solamente con lo que opina el comunicador, ¿no? Están muy enojados porque ya no es narrativa única la de estos medios de comunicación y de estos comunicadores y de estos periodistas. Por ahí va la cosa, ¿no? Para cerrar este tema y proponerte otro. Claro, Vicente, mira, yo siento y reitero, me da la impresión de que la conferencia matutina, muchos, si lo analizamos desde el plano teórico, en la teoría, dirías tú, es un desastre. Dos horas, a veces hasta tres, este, oye, es que no habla rápido el presidente, oye, es que no hay agilidad, no hay dinamismo, la gente se va a aburrir, oye, es que es reiterativo, es repetitivo con los términos que se lo, o sea, cualquier consultor político te diría, vaya desastre si lo pensara, pero ese es el problema, ese es el problema para aquellos que subestiman a Andrés Manuel López Obrador. Lo teórico termina siendo secundario por prácticamente decir nulo cuando lleva, se le lleva a la práctica y esa práctica se convierte en una realidad. La Mañanera no es un medio de comunicación, es un medio de información, esto también se lo digo para que lo tenga bajo el más mínimo conocimiento jurídico Xochitl Galvez, que anda reclamando un derecho de réplica por alusiones personales del presidente López Obrador. Esto es una estupidez, por decirlo suave, Vicente, ¿por qué? Porque un medio de comunicación sí está obligado a rendirte un derecho de réplica si eres aludido de manera directa y o indirecta en ya sea la televisora, el periódico o citado por un analista etc, 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 porque eso es un medio de comunicación, comunicar, pero el gobierno de la república por mandato constitucional dentro de las facultades y obligaciones del presidente de la república en el artículo 89 dice que uno de los principios y obligaciones que tiene el gobierno es el de la máxima publicidad. Esto significa que todo lo que haga el gobierno tiene que ser uno, difundido, dos, transparentado y tres, realizado. No lo digo yo, lo dice el orden jurídico supremo, lo dice la carta magna, lo dice la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La mañanera no es un medio de comunicación porque no busca interlocución con los actores políticos, lo que busca es informar de las acciones gubernamentales encabezadas por López Obrador. Es de hecho un plus que ya haya reporteros, periodistas y los medios de comunicación que tengan la oportunidad de ahí sí tener interacción y de incluso realizarle, bueno, según el reglamento dice dos preguntas, desde hace que será cuatro o cinco años que ese reglamento sirve para absolutamente nada y hay reporteros que pues tienen la oportunidad de preguntar seis preguntas, cinco preguntas, siete preguntas, incluso, incluso también con la vemia del presidente, hay que decirlo, al presidente López Obrador le encanta no confrontarse sino rodear, sino dar esta esta gimnasia verbal y política a periodistas hacia periódicos estrictos como Proceso, Reforma, El Universal, entre otros, para dejar claro un mensaje político. No es un medio de comunicación, es un medio de información, no va en dos vías y es por eso que uno, Xochitl Galdés, no puede tener derecho de réplica y dos, dos, no puede, no puede tampoco en ningún momento pretender que ese espacio se utilice para actores políticos porque yustapongamos el escenario en donde en efecto venga Xochitl Galdés y tenga la oportunidad de dar su derecho de réplica. Bueno, entonces cualquier senador de Morena, del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PRD, si es que queda alguno, entonces, ah, entonces yo también voy a querer y se establece un precedente, los precedentes son malos para cualquier acto en el futuro, entonces yo diría que son bastante sanas, deben de seguir y yo incluso plantearía la idea de que se legisle para que el titular del Ejecutivo Federal por lo menos una vez al día ya tendría que verse en leyes secundarias, cuánta la duración, cómo sería ese modus operandis, pero que se cree, ese sí, el precedente de que no sea López Obrador el único presidente en rendir cuentas diarias a la nación. Yo creo que se debe de legislar y a ver quién es el valiente, diputado o diputada o diputade que puede pues enviar esa iniciativa. Oye Manuel, y otro tema que quería abordar contigo, ¿cómo ves tú estas encuestas que publica el financiero? Te lo voy a comentar porque por un lado apuntan a que Claudia Sheinbaum encabeza las preferencias entre las corcholatas de Morena, pero por otro lado este mismo medio es el que publica que Lili Tellez encabeza las preferencias de la oposición. No sé qué tanto creerle a las encuestas del financiero, pero bueno, mientras Lili Tellez presume los resultados que publica, miren ahí está la encuesta del financiero, me vuelve a colocar como la candidata más competitiva y más conocida frente a Morena, mientras Lili Tellez presume eso, le informo que este estudio de opinión del diario El Financiero señala que en la contienda interna por la candidatura de Morena a la presidencia en 2024, Claudia Sheinbaum sacó en marzo una ventaja de 11 puntos sobre Marcelo Ebrard, 5 puntos más que lo observado en febrero. Dicen en el periódico El Financiero que la jefa de gobierno obtuvo el 32% de las preferencias para ser la candidata presidencial de Morena, que Ebrard tiene el 21% y que Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, tiene el 15%, Ricardo Monreal con el 7%, bueno, eso por un lado. Pero a mí me llamó mucho la atención, mi querido Manuel, creo que fue ayer que el periódico El País de España se enfoque en este artículo que leí en parte para la audiencia ayer sobre Adán Augusto López Hernández y no sé si lleve la intención de esta campaña contra el secretario de Gobernación. Ojo, y si así fuera, yo pregunto ¿por qué? ¿A quién le preocupa o por qué se enfocan en Adán Augusto? Digo, están muy ocupados, muy entretenidos entre los que apoyan a Claudia y los que apoyan a Ebrard peleándose en redes sociales, pero me llamó mucho la atención que en este contexto que te estoy planteando el periódico El País de España hable de Adán Augusto López Hernández, ¿no? Habla de cómo Adán Augusto tiene las formas del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en algunas partes me parece también un golpeteo. Bueno, insisto, me pareció interesante que el país de España se enfoque en el tercer lugar, ¿no? En este contexto de las encuestas, Manuel. Híjole, me haces una pregunta que, como tú sabrás, en tu tierra abunda a veces mucho los animales ponzoñosos y venenosos. Como tabasqueño, debo decirte, digo, a esta pregunta estricta que tú me haces en torno a, pues, ¿quién tiene miedo? Y tú creo que lo defines de manera muy acertada, ¿por qué tanto interés en el que presuntamente va en tercer lugar? ¿Por qué el país? Bueno, yo te lo digo de esta manera, ¿quién tiene miedo de que una corcholata esté avanzando en las encuestas? Pues, muy sencillo, otra corcholata. No, ojo, no la oposición, no la oposición, no Liliteyes, o sea, olvidémonos de Lili, que la verdad, cada día más estoy empatizando más con ella porque yo ya lo terminé de entender, o sea, lo suyo jamás fue la política, lo suyo fue querer ser actriz, ser dramaturga, presentarse en Bellas Artes, en el Teatro Blanquita, en Galerías, ese fue el sueño de Lili, nada más que le atinó y erró por muchísimo. pero en el, así que olvidémonos de Lili Tellez, olvidémonos de Santiago O'Krill, son, es más, yo ni siquiera diría que son tres corcholatas, los finalistas, Vicente, yo te diría son dos y también te puedo decir que, porque eso lo tenemos confirmado, es una investigación de los reporteros MX, que, pues, hubo un cliente político de Televisa, un nuevo cliente político que llegó a pagar a Televisa para que no se enfocara ni hablara del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, tú sabías que los camarógrafos de la mañanera de las cámaras de Televisa tienen prohibido enfocar a Adán Augusto? No, me parece una locura, Manuel. Pues, este, te lo puedo confirmar, los camarógrafos de Televisa tienen prohibido enfocar al secretario de Gobernación, los conductores de esta cosa llamada Foro TV, de esta cosa llamada N+, porque ya sacaron tres barras nuevas, tienen prohibido también darle cobertura al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Coincidentemente, salió un contrato de publicidad oficial que pagaba 90 millones de pesos a Televisa y coincide cronológicamente con esta orden que se había dado desde Televisa con la llegada de este nuevo cliente político. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y quién soltó un contrato de 90 millones de pesos? Bueno, pues ahí corresponde nada más googlear y se podrá entender de dónde viene el golpe. Ahora, tú me hablas del país, pues yo honestamente solamente recuerdo que una corcholata salió de portada en el país. O sea, ejercicio de memoria no hay que hacer mucha y siguiendo la ruta del dinero, pues también encuentras la ruta del golpe. Es así como yo lo veo. Dirían en mi pueblo más claro en el agua, mi querido Manuel. A mí me, yo insisto, lo dejo ahí para el debate. ¿Por qué el país de España se enfoca en el tercer lugar? En lo que parece ser golpeteo. Es mi percepción. No sé, me parece muy, muy, muy extraño. Mi querido Manuel, ¿por qué nos cerramos invitando a la gente a tus trincheras, a tus esfuerzos, carnal? Pues claro, Vicente, yo te agradezco mucho tu generosa invitación. Un saludo a todo el equipo de producción, a mi querida Cecilia, que le envío un abrazo del tamaño de Saturno, a todos en la audiencia y por supuesto a ti, querido, que se siga repitiendo y aquí estaremos cuando el deber lo demande. Como siempre, los invitamos a que se suscriban a todas las redes sociales de los reporteros MX y de un servidor, Manuel Pedrero, nos encuentran en YouTube como Manuel Pedrero, que estamos muy contentos porque ya llegamos a los 220 mil suscriptores. Más al rato, a las 4 de la tarde, hay transmisión en vivo, hay programa de sin máscaras con invitados especiales, así que no se lo pierdan que ahí vamos a estar al pendiente. Vicente, un abrazo del tamaño de el Sonora, ya sabes que Sonora está adquiriendo cierta relevancia, ya la tiene, me queda perfectamente claro que Sonora y Tabasco son dos estados geoestratégicos para el presidente López Obrador, no solamente por el tema del litio, sino también, me atrevo a decir, incluso por la sucesión presidencial, así que vamos a ver, vamos a ver cómo se van dando las cosas en Sonora y Tabasco, te envío un fuerte abrazo, cuídate mucho y como siempre a la orden, un placer. Claro que sí, maestro, el querido Manuel Pedrero, el más chavito de nuestros carnalitos, el más joven de la familia, te mando un abrazo y que continúen los éxitos ahí en los Reporteros MX y en tu canal, en tu programa, mi querido Manuel, échale ganas. Bendiciones y mucha salud, querido, un abrazo, cuídate. Gracias, el querido Manuel Pedrero, hablando con nosotros sin censura, mi querido Manuel Pedrero,